El parque está compuesto por 13 figuras, todas estas son de especies de dinosaurios que estuvieron en la época del Catásico, Triásico. Además de esto, son también dragones, como podemos apreciar, de fantasía, que estuvieron involucrados en la mitología china. Todos los dinosaurios cuentan, se mueven sus ojos, tienen sonido, como podemos ver, el dinosaurio que está acá, incluso la respiración se le puede observar. Cada uno cuenta con sus características de acuerdo a la época en la que vivían. El animal más grande que tenemos aquí es un saurópodo de cuello largo, es de medida entre 25 metros a 15 metros de ancho y 15 metros hasta su cuello de largo. El parque cuenta ahorita con seis guías ya especializados, tuvimos las respectivas capacitaciones por un biólogo especializado en la paleontología, que es la encargada de estudiar a todos estos seres. Son dinosaurios, tenemos dinosaurios privívoros, carnívoros y de la mitología china que son los dragones. Tenemos, el que tenemos a nuestro lado es un esterosaurio, tenemos a un saurópodo que es el de cuello largo, también tenemos al tiranosaurio rey lagarta, también a lo que veníamos en el transcurso del tour, tenemos a un terogosaurio, también, bueno, son en total 13 especies de dinosaurios que tenemos aquí. El día de hoy estamos culminando una primera etapa, este proyecto cuenta con tres etapas respectivamente. La construcción de los animales, ¿de qué materiales? Es de un tipo fómics, pero resistente a lo que es el agua, el calor y a la climatología. Son bastante susceptibles al tacto, por eso queremos que no se les toque, se activan mediante sensores, o lo que se cruza, se activan los sensores. Sí, por eso no hay que tocarlos. Es de un poco más de hace tres años que se empezó a hacer los intentos de poder contar con un parque que permita a Cantón Pau de la provincia de Lasuay, contar con un espacio en el cual las familias de nuestra provincia y de otras provincias que visitan Lasuay puedan llegar a un parque temático. Son en total 11 animatronics que tienen movimientos, en total tiene 20 espacios que no tienen movimientos también, con algunas temáticas como la boca pirata y algunos otros volúmenes extremos que vamos a ir completando con algunas etapas más. ¿De quién surge la idea, señor alcalde? Bueno, la idea nació de la empresa privada, digamos, son los tres los accionistas de este parque. Se trajo desde la China estos robots para que puedan estar aquí en este espacio con un diseño en el entorno. Este es un lugar en el cual tiene topográficamente una bonita vista de la ciudad. Se les ha hecho desunos, simulando un poco la cultura que tiene la provincia, en este caso Lasuay. Y nuestra aspiración es poder irle complementando algunas cosas adicionales que le permitan a muchas personas que puedan visitar este lugar, disfrutar de la decorrería, del clima, quizás de la posibilidad de ingresar porque los costos no son excesivamente caros, comparados con otros dos parques similares que existen en Ecuador. Los precios se consideran un poco más de abajo para que puedan acceder la mayoría de familias hacia este parque. Está emplazado, un seguir, 125 metros el parque. Hay un parqueadero adicional que tiene un poco más de dos hectáreas para que puedan, más de 20.000 metros de parqueo para que la gente pueda llegar con facilidad y desde allí puedan caminar. La intención también en este parque es que la gente pueda caminar por todos los senderos. Hay varios senderos que tiene este parque junto a los muros que van a también cobrar vida en la noche. Hay varias cosas que vamos a implementar para la noche. El buen dragón que bota fuego y algunos muros. Algunas figuras que están con su iluminación, permitiendo también que la gente pueda tener un destino, quizás como un parque temático que no existe en la provincia de la Suárez en las noches. Es decir, tiene ciertas cosas en el día, pero por las condiciones climatológicas que tenemos en Pautes, es un cantón que no tiene una excesiva lluvia, el clima es un poquito abrigado. Creo que sí se da las condiciones para poder aperturar, quizás los viernes, sábado y domingo que se está planteando para que la gente pueda venir acá.